Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión vamos a ver la configuración que tengo para imprimir en ABS ABS es un plástico cuya denominación es acrilonitrilo butadieno estadieno Interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar la principal diferencia que encontramos entre el PLA que mencionamos en los vídeos anteriores y el ABS Fundamentalmente es que el ABS es el mismo que se utiliza en automoción Y lo podríamos tener en exteriores, que le diera el sol, que se mojara y aguantaría muchísimo tiempo En cambio, el que vimos en los anteriores vídeos, el PLA, que es ácido poliláctico de maíz, es biodegradable Y si lo dejamos al sol, se acabaría cuarteando en un corto espacio de tiempo Y si se moja, pues se hidrata y se va degradando, ¿de acuerdo? O sea que es un plástico biodegradable Bueno, aclarado esto, vamos a mirar en nuestro cura cuál es la configuración De modo que vamos a hacer una nueva configuración De momento, yo tengo guardada ya la configuración del PLA como vimos en el anterior vídeo Bueno, en los dos anteriores vídeos Y a continuación, lo que voy a hacer principalmente es retocar lo fundamental Entonces, la calidad sería una cuestión a decidir Igual que ocurre con el PLA o con cualquier otro plástico El perímetro, el relleno, de modo que todo esto no lo voy a tocar Lo voy a ir replegando Y me voy a centrar en las cosas que sí son necesarias Como por ejemplo, el material El material, esta es la configuración que teníamos para PLA Pues bien, yo básicamente para imprimir en ABS Utilizo 10 grados más, es decir, 215 He visto a gente que utiliza temperaturas muy superiores Como por ejemplo, 230 o 235 Yo no te lo recomiendo, sobre todo si dentro de la garganta del extrusor Tienes una porción de tubo de teflón Ya que el teflón funde muy cerca de esa temperatura De modo que si se te degrada, tendrás un atasco seguro Así que para evitar esto, yo te recomiendo siempre que hagas caso del margen Que da el fabricante sobre su plástico Y que siempre tengas la tendencia a la baja No demasiado, porque si no sería demasiado sólido El filamento que saldría Y no nos interesa Pero tampoco muy hacia arriba Porque si no sería demasiado líquido Que tampoco sería interesante para conseguir una buena impresión Bueno, dicho esto Ahora vamos a la cama caliente Donde yo te recomiendo que hostiles entre 90 y 100 grados Bien, yo le voy a poner 90 La retracción, por supuesto Que la debemos tener habilitada Bueno, aquí hay una serie de parámetros Que nos faltaría por poner Dentro del material De modo que le vamos a dar aquí al engranaje Ya que la temperatura de impresión Y la temperatura de la placa Si es correcta Pero tendríamos que añadir el diámetro Del filamento Y otro parámetro sería el flujo Y por supuesto la retracción La distancia y la velocidad Bien Estos dos parámetros no van a variar Yo en mi caso Siempre los tengo Así Si utilizo filamento de 1,75 Como es lógico Lo dejo así Y el flujo Yo lo pongo en un 100% El flujo Es que cantidad Va a soltar Si notas Que por ejemplo En el 100% Sale demasiado plástico Hay algunos Algunos entendidos en la materia Que dicen que es bueno bajarlo Incluso hasta un 96% Yo particularmente No he notado esa necesidad Así que no te lo voy a recomendar Porque yo Siempre lo utilizo al 100% Bien Una vez terminado el material Vamos a ir a velocidad En velocidad Si hago también una variación Es decir En el fondo Pongo todo Entre 30 y 40 de velocidad Tanto para el exterior Como para el interior Bien Bien Y luego en velocidad De desplazamiento Lo dejo en 100% Activo el control de aceleración Y lo dejo Exactamente igual A como lo teníamos Con el PLA Bien En desplazamiento No tenemos Bueno Si procede Usaríamos la peinada Pero yo en este caso No lo voy a poner Cosa muy importante Factor muy importante Tener en cuenta Es que cuando nosotros Estamos imprimiendo O queremos imprimir En ABS Fundamental Deshabilitar la refrigeración De modo que En realidad Lo dejamos así ¿Por qué? Porque el ABS No reacciona igual Que el PLA Es más Si estás imprimiendo Con una Impresora descubierta En un sitio Donde hay ciertas Corrientes de aire Será prácticamente Imposible Que puedas imprimir De manera correcta Con ABS ¿Por qué? Porque el ABS Necesita Que no se haya Enfriado El filamento anterior La capa anterior Para que se quede Adherida A la siguiente capa En cambio Con el PLA Sucede Justamente lo contrario Así que No te olvides De desactivar La refrigeración Con respecto Al soporte Sería como Nos interesará A nosotros Según Lo que fuéramos A imprimir Y por último La adherencia La adherencia Aquí ya tendríamos Que estar a caballo Entre borde Y falda ¿Cuándo utilizo falda? Bueno Yo la utilizo siempre Pero si la pieza Es demasiado grande Que este No es el caso Como ves Es pequeña Dentro de la placa de impresión Si utilizamos algo Que Digamos Que cubra De un 50% En adelante La placa de impresión En ese momento Yo si Habilito el borde El borde El borde Para conseguir El efecto Que estuvimos hablando En el último vídeo Que es este Entonces imagínate Que esta pieza Es muy grande ¿Vale? Vamos a En lugar de imaginarlo Vamos a escalarla Para que nos hagamos una idea Voy a ponerla Voy a ponerla Algo así Bien Le voy a decir Que no me la escale Uniformemente Y la voy a ensanchar Bien Con una pieza Más o menos así Vamos a esperar A que Ya está Con una pieza Más o menos así Yo utilizo borde ¿Por qué? Porque en la medida En la que esto va a tardar Pues en este caso Dice que un día ¿No? Pero bueno Porque me he pasado Del tamaño Voy a bajarle un poquito Para darle Un tamaño más Realista Le voy a dar a preparar La figura Lógicamente No la voy a imprimir así Pero imagínate Que es una pieza Que tiene estas dimensiones Esto me da Unas 24 horas De impresión Pues imagínate 24 horas Cuando esté ya Por aquí arriba Esto seguramente Haya alguno De las cuatro esquinas Que se haya comenzado A levantar De la placa De impresión De la cama caliente De modo que Para evitar esto Yo te recomiendo Utilizar un borde Como este caso ¿Lo ves? De modo que Esto hace como Una especie De efecto ventosa Y evita En la medida De lo posible O retarda O retrasa El que se te levante Algún pico ¿Bien? Bueno Esto sería Lo fundamental A tener en la configuración De nuestro ABS Yo aquí Voy a modificar ABS Y Lógicamente Voy a darle A guardar Pero En lugar de darle A actualizar Voy a decirle Crear un perfil A partir de los ajustes O sobre escrituras Actuales Pincho aquí Nos pregunta Cual va a ser El nombre Y como es lógico Voy a dejarle De nombre Pedro ABS Le damos a aceptar Y cerramos Ya está Ya tendríamos Nuestra configuración De ABS Del mismo modo Que en los dos vídeos anteriores Hemos preparado la configuración Para nuestro PLA En nuestro Programa De Segmentado De diseños Tridimensionales Para impresoras en 3D Cura De Ultimaker Bueno Eso es todo Muchísimas gracias Por compartir mis vídeos En tus redes sociales Gracias por suscribirte Y por darle A la campanita De notificaciones Muchísimas gracias Por tus comentarios Y por tus likes Nos vemos En una nueva entrega De tu canal de YouTube Infoductiva Hasta pronto Infonauta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!